Toca ahí. Canta. Recogiendo, recogiendo, mambo ya, mambo ya, todo lo que te, mambo ya, recogiendo, 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 vamos ya, vamos ya, todos los juguetes, todos los juguetes, aguardar, aguardar, recogiendo, recogiendo, vamos ya, vamos ya, todos los juguetes, todos los juguetes, aguardar, aguardar, recogiendo, recogiendo, mambo ya, mambo ya, todo los juguetes, todo los juguetes, aguardar, 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 recogiendo. Hey, you finished? I finished? Yeah, good job, say bye bye. Bye bye. Bye bye, mommy. Bye.